Esneider Pinilla dio más detalles sobre la corrupción en la ONG, ante la Corte sobre Mejustici. Pese a que el subdirector del organismo de atención de emergencia señaló que guardaría silencio en su comparecencia en el acto tribunal, finalmente entregó los datos a los que se comprometió con el ánimo de que le viabilicen el principio de oportunidad. Si bien el otrora, subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, ONG, indicó que guardaría silencio en su presentación ante la Corte Suprema de Justicia, que tenía agendada para el martes 20 de agosto, finalmente entregó más datos sobre el señalado entramado de corrupción que hubo en el organismo durante su gestión con Ormeo López, que escaló de irregularidades en la adquisición de carros tanques para llevar agua a la Guajira, a supuestos pagos de sobornos a congresistas para agilizar el trámite de las reformas sociales del Gobierno Nacional en el Legislativo. Decidió romper su derecho a guardar silencio confiando en que se le den las garantías y que la expectativa del principio de oportunidad se materialice. Esperemos que en efecto por el bienestar del país y las investigaciones se avancen, porque no solo las personas que hoy se están indagando, sino que también hay muchas más en ese proceso de colaboración. Indicó su abogado defensor Luis Gustavo Moreno al término de la diligencia judicial. El jurista también se refirió a la situación de seguridad de Pinilla, ya que por la información que conoce sobre este escándalo de corrupción ha recibido amenazas en contra de su vida. De eso tiene conocimiento la Fiscalía, como se conoció en el ente investigador y en la audiencia. Hay un estudio que hizo en la Oficina de Protección de Testigos donde valoró como extremo el riesgo que corre, reiteró. En su corto diálogo con periodistas, Moreno volvió a solicitar apoyo para salvaguardar al exfuncionario ante las intimidaciones que parece. Insistimos en que se le den garantías, se le respete la vida, ahora que se imponga la medida de aseguramiento. Entenderán las presiones que puede recibir un testigo cuando declara contra altos funcionarios y personas que tienen mucho poder de todo tipo, inclusive económico, expresó. Recientemente, el abogado de Pinilla solicitó que a su cliente no se le privara de la libertad en un establecimiento carcelario del INPEC, sino en una sede militar, donde se le garantizaría realmente su integridad por la naturaleza de la información que posee. En la tarde, previo a la comparecencia en la Corte Suprema de Justicia, Moreno argumentó que su dependido recurriría a su derecho de guardar silencio y no auto-incriminarse, hasta que no le aprobaran el principio de oportunidad, ya que había entregado algunos nombres de congresistas que estarían involucrados en los hechos de corrupción en la UNGRE. Chats de Olmedo López no han sido manipulados. También sobre el escándalo de corrupción en la UNGRE, José Moreno, el abogado de Olmedo López, es director del organismo, publicó un comunicado con el que rechazó unos informes en medios de comunicación con los que se aseguró que los chats, que daría cuenta del mencionado entramado, no han sido manipulados. Y los aceptó el ente acusador. Queremos aclarar de manera contundente que estas pruebas fueron obtenidas a través de un proceso altamente rigoroso y profesional, llevado a cabo por una empresa de peritaje digital de Renault. Especializada en la extracción de datos para investigaciones judiciales. Los chats fueron entregados íntegramente a la Fiscalía, que ha confirmado su autenticidad, señala uno de los apartes de la visita. Aseguró que con los cuestionamientos a la veracidad de ese material probatorio se intenta desviar la atención el proceso judicial con acusaciones carentes de fundamento, con el fin de afectarlo. Es evidente que algunos medios están siendo utilizados y engañados para difundir falsedades. ¿Quién les provee estas mentiras? No son solo enemigos de la verdad, sino que también conspira contra la justicia. Aseveren.